¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es lunes 23 de noviembre y estas son las noticias. En cabeza el gobernador Marco Mena arranque de brigadas Tlaxcala se cuida. Brigadistas visitarán más de 64 mil establecimientos comerciales y negocios de la capital. Reconoce alcaldesa de Tlaxcala Anabel Ábalos en Pualteca acciones del gobierno estatal frente a la pandemia de COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado ya cuenta con la tercera remesa de vacunas contra la influenza. En los deportes el técnico del Club Barcelona decidió dejar fuera a Lionel Messi de la convocatoria para el partido ante el Dínamo de Kiev. En información nacional suma México 101 mil 926 muertes por COVID-19. Y en el mundo Joe Biden anuncia a su equipo de Política Exterior y Seguridad Nacional. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida. Y como siempre le invito a que nos acompañe con la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Vámonos a las noticias. ¿Qué le parece? Arrancamos porque este lunes el gobernador Marco Mena puso en marcha las brigadas Tlaxcala se cuidan. En este evento afirmó que el gobierno estatal continuará tomando medidas desde el ámbito de su competencia, pero es necesario que las personas asuman la responsabilidad de cuidarse a sí mismas. Al encabezar el arranque de las brigadas Tlaxcala se cuida que con 352 brigadistas visitan desde hoy más de 64 mil establecimientos comerciales de la capital para reforzar las medidas preventivas por COVID-19. El gobernador Marco Mena afirmó que la administración estatal realiza un amplio esfuerzo a través de la integración de brigadas en diversas modalidades para que la población tlaxcalteca comprenda que es necesario vivir bajo una condición de precaución sanitaria y necesitamos mejorar en cuanto al compromiso de cada uno de los tlaxcaltecas para cuidarse a sí mismo, para cuidar a sus familias, a sus amigos, a su entorno. Bueno, nos falta eso. Las brigadas del gobierno de Tlaxcala y las brigadas en sus diferentes modalidades tienen el propósito de que cada tlaxcalteca de modo individual asuma esos hábitos y que no piense que como gobierno vamos a meternos a su casa y resolver los problemas de cuidado que cada individuo debe asumir. En el Domo Blanco del Centro Expositor, Marco Mena informó que las brigadas Cuídate Jurisdiccionales Municipales y Cuídate en tu Empresa, que implementó la administración estatal, suman más de 500 contactos con familias tlaxcaltecas, trabajadores y población en general. Somos aproximadamente 1.400.000 tlaxcaltecas. Estos contactos en algunos casos han ido más allá de una sola persona, dado que han sido contactos con familias o con grupos de trabajadores. De modo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo amplísimo para que cada tlaxcalteca tenga muy claro que la vida ahora requiere una modalidad de precaución sanitaria. Al hacer referencia a que Tlaxcala se ubica como uno de los estados del país mejor calificados en el manejo de la pandemia de COVID-19, el gobernador Marco Mena señaló que esto es resultado del compromiso de todo el personal médico del estado y la toma oportuna de decisiones por parte de la administración estatal. Tlaxcala sí está mejor calificado que casi todos los estados. Estamos bien calificados en el escenario nacional, en la forma en la que hemos atendido la pandemia. Ha sido, y lo he dicho con toda claridad, de modo esencial porque tenemos, y así lo ha demostrado esta crisis, uno de los mejores personales médicos y de mayor compromiso que tenga el país. También ha sido porque hemos tomado medidas oportunas. Reiteró que los números positivos en materia económica que registró Tlaxcala en 2019, con un crecimiento del 6.5 por ciento y una cifra récord en generación de empleo formal, son motivo de orgullo y producto del trabajo de todos los sectores, por lo que el esfuerzo de atraer y confirmar nuevas inversiones en plena pandemia continuará para ofrecer mayores oportunidades laborales a las familias. Por su parte, el secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, refirió que en Tlaxcala se ha emprendido la campaña de capacitación más ambiciosa de los últimos años, que ha logrado más de 92 mil acciones dirigidas al personal de salud y de los municipios. Explicó que las brigadas intersectoriales Tlaxcala se cuida, realizan recorridos en todas las unidades comerciales con el fin de garantizar la correcta implementación de los protocolos sanitarios para mitigar la propagación del virus en la población. Toda persona que vaya a comprar o adquirir un bien o servicio tiene que estar con las medidas de protección personal. Eso es Tlaxcala se cuida. Las brigadas intersectoriales con un poco más de 350 personas estarán buscando abarcar cada una de las unidades comerciales para que podamos tener seguridad de que se cumplan los protocolos sanitarios. En su oportunidad, el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Néstor Flores Hernández, detalló que estas brigadas brindarán acompañamiento a los dueños de establecimientos sobre las medidas de protección sanitaria para la seguridad de la ciudadanía. Acudiremos a entablar un diálogo respetuoso, sin vinculación a sanciones, debidamente identificados como integrantes de la brigada Tlaxcala se cuida, a realizar junto con los dueños de los establecimientos una autoevaluación de la implementación de medidas sanitarias al interior de sus establecimientos. Finalmente, en representación de los brigadistas, Nadia Nava Pérez indicó que las visitas se realizan coordinadamente con las diferentes dependencias del gobierno estatal. Las visitas que realizaremos de manera coordinada entre las diferentes dependencias del gobierno del estado de Tlaxcala que conformamos la brigada Tlaxcala se cuida, nos permitirá garantizar a los clientes que los establecimientos cuentan con las medidas de higiene y sanidad recomendadas por el sector salud. Como parte del evento, el gobernador Marco Mena entregó reconocimientos a brigadistas de diferentes instituciones y dependencias estatales. Cabe señalar que las brigadas Tlaxcala se cuida, entregan un paquete de protección para uso personal con cubrebocas, caretas, aspersor y una solución desinfectante. A.Nurales, Ahora Noticias. Y sobre estas acciones que impulsa la administración estatal, la alcaldesa de Tlaxcala, Nadia Lábalos en Pualteca, destacó el trabajo del gobernador Marco Mena para hacer frente a la pandemia de COVID-19. La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, reconoció el apoyo y las acciones que ha desarrollado el gobierno del estado para hacer frente a la pandemia de COVID-19, los cuales, dijo, permiten que la entidad destaque a nivel nacional. Yo estoy muy agradecida y reconocida, reconociendo al gobernador del estado, el compromiso de trabajo ese esfuerzo que día a día está haciendo. Y entonces aquí estamos, de igual manera, trabajando por beneficio de las familias. Ábalos en Pualteca señaló que la administración estatal ha sido solidaria con el municipio de Tlaxcala durante la emergencia sanitaria. Bueno, pues nos ha apoyado muchísimo con las pruebas a través de la jurisdicción sanitaria, con la brigada Casa por Casa, la brigada Cuídate con esas brigadas que hoy salen, Ruta por tu Salud, que estuvo en Tlaxcala 18 días. La alcaldesa Anabel Ábalos hizo un llamado a las familias a no bajar la guardia y a mantener las medidas para prevenir contagios. Pedirles que nos sigamos cuidando, que no relajemos las medidas. Ya son nueve meses, pero no es momento. Todos, yo lo he dicho y siempre van a ver así, sociedad y gobierno juntos. Hoy les pido a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a todos los sectores que nos sigamos cuidando. Depende de todos. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Y de acuerdo con la Secretaría de Salud en el Estado, Tlaxcala registra 6,142 personas recuperadas de COVID-19 y 8,846 casos positivos. De acuerdo con el reporte del 22 de noviembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 15 personas recuperadas, un fallecimiento y 18 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra 6,142 personas recuperadas, 8,846 positivos y 1,321 fallecimientos. La dependencia informó que la defunción se registró en el ISTE y corresponde a un masculino de 34 años de edad quien padece hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica. El Estado registra hasta este momento 17,688 casos negativos y 928 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 4,182 se han registrado en la CESA, 2,966 en el IMSS, 933 en el ISTE y 765 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 537 se han registrado en la CESA, 567 en el IMSS, 188 en el ISTE, 11 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 17 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 1,607 casos, Apisaco 973, Chautenpan 606, Guamantla 492, Zacatelco 435, Contra 301. Yauquemecan 265, San Pablo del Monte 245, Calpulalpan 239, Ixtacuixla 221, Totolac 206, Tlaxco 198, Tetla 185, Papalotla 169, Apetatitlán 168, Panotla 166. Son Pantepec y Santa Cruz Tlaxcala 156, Xalostoc 126, Natevita 121, Telocholco 116, Tepeyanco 114, Amahac 103, Xicot 595, Tlaltelulco 88, Tepetitla 75, Xaltocan 73, Tanacinco 69, Tetla Tlauca 66, Tegexquitla 58, Terrenate 52, Huaxinco y Ranacamilpa 51, Ayometla 50, Nopalucan y Tetlanocan 49, Güellotlipan 48, Xtenco 47, Coapiaxtla 44, Tocatlán 43, Coajomulco 41, Alzayanca 37, Citlaltepec 36, Axocomanita 34, Acuamanala y San José Itacalco 29, Sacualpan 28, Xilosoxtla 27, Atlangatepec y San Toron 26, Texoloc 25, Mazatecoxco 22, Muñoz de Domingo Arenas 21, Lázaro Cárdenas y Quiletla 16, Españita y Santa Polona, Teacalco 15, Benito Juárez 11, Tecopilco 9 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, quédese con nosotros, no se vaya, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, vamos a la entrevista de esta noche y nos acompaña aquí en el estudio de Ahora Noticias Isabel Gutiérrez Méndez, ella es responsable del programa de planificación familiar de la Secretaría de Salud del Estado. Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado estar aquí hace un poco de frío, pero bueno, muy contentos de recibirla. Oiga, ¿por qué no nos platica cuál es, más bien, la Secretaría de Salud en el Estado está realizando una jornada gratuita de vasectomía sin bisturí, ¿por qué no nos platica al respecto? Sí, del 16 al 30 de noviembre se está llevando a cabo las jornadas intensivas de vasectomía sin bisturí, derivado de la conmemoración del Día Mundial de la Vasectomía. Y bueno, pues Tlaxcala no puede quedarse atrás y está llevando a cabo dichas actividades en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala y en el Centro de Salud Urbano de Apisaco. Asimismo, el Hospital de la Mujer y el Hospital General de Tlaxcala también nos están apoyando para realizar estas jornadas intensivas. ¿Por qué no le platica al auditorio que amablemente nos sintoniza esta noche? ¿Cuál es la importancia de este procedimiento de planificación familiar? Bueno, pues la idea aquí es fomentar la paternidad de responsable a través de este procedimiento de vasectomía sin bisturí, que ya es un procedimiento definitivo para aquellos hombres que ya desean cerrar su ciclo reproductivo, que ya tiene el número de hijos deseados y bueno, pues que ahora por un acto de amor hacia la pareja, pues deciden ahora ellos operarse. Es una cirugía mínima, es con anestesia local, dura alrededor de 15 a 20 minutos, se realiza en una unidad de primer nivel, no requiere ayuno, al contrario al paciente se le pide que vaya con un desayuno ligero, algunas indicaciones preoperatorias, el rasurado del área genital, acompañado, alguna identificación y bueno, pues lo más importante que salen caminando, les repito, es anestesia local y bueno, su recuperación es muchísimo más rápida que por ejemplo la OTB que es la que se realiza en las mujeres, ¿no? Además de que bueno, pues nosotros les damos seguimiento a ese tipo de pacientes y pues es totalmente gratuito. Que eso es lo importante, que es sin costo alguno. ¿Por qué no nos dice en qué hospitales, en qué clínicas se está llevando a cabo este procedimiento? Sí, pueden revisar en el Facebook, en Like por tu salud también, o tenemos los números 246-122-3030 donde pueden mandarnos un WhatsApp con su nombre completo, su domicilio, la edad y la fecha que vamos a tener las jornadas. Ahorita tenemos el 28 de noviembre, este sábado tenemos estas jornadas en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala y en el de Apisaco y bueno, nuestras últimas dos jornadas que tenemos de fin de año van a ser el 12 de diciembre y 19 de diciembre en estas mismas unidades, Apisaco y Tlaxcala. Reiterarle a nuestro auditorio principalmente masculino que nos escucha y nos ve esta noche, ¿cuál es el procedimiento rápidamente? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que consultar alguna página que ya decía a través de Facebook? ¿Algún número telefónico que sería tan amable de repetirlo? ¿Hacer alguna cita para que pueda ser tomado en cuenta? ¿Tenerlo en una lista y poderlo programar para esta intervención? Sí, le repito, hay que meterse a la página de la Secretaría de Salud en Facebook Live, pueden también meterse a Like por tu salud, ahí vienen los spots de vasectomía, ahí pueden mandarnos un mensaje o a través del teléfono 246-122-3030, ahí su nombre completo, su domicilio, su edad y de acuerdo a las fechas que tenemos, 28 de noviembre, 12 de diciembre o 19 de diciembre, qué día les gustaría que se operaran. Además de aquellas personas que vivan muy lejos, que no tienen la manera de transportarse, nosotros les apoyamos con el vehículo, igual totalmente gratis y bueno, pues que aprovecha ahorita la población masculina para poder cerrar su ciclo reproductivo, si es que ya platicó con su pareja y ya tiene número de hijos deseados, pues es un derecho que puede ya ejercer el hombre aquí en Tlaxcala. Pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. En más información le comento que la Secretaría, precisamente la Secretaría de Salud en el Estado, ya cuenta con la tercera remesa de vacunas contra la influenza. Las dosis se aplican principalmente a grupos de riesgo. La Secretaría de Salud recibió la tercera remesa de vacunas contra la influenza, mismas que ya fueron distribuidas en todos los centros de salud del Estado para continuar la aplicación del biológico. La CESA reporta hasta este momento un avance del 60% en la aplicación de vacuna contra la influenza, que equivale aproximadamente a 150.000 dosis. De manera institucional, la dependencia suministrará un total de 298.396 dosis del biológico. A nivel intersectorial, son más de 400.000 dosis las que se aplicarán en el Estado. La vacuna contra la influenza está dirigida principalmente a grupos de riesgo, como niñas y niños menores de 5 años de edad, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con alguna comorbilidad, como VIH, diabetes, obesidad, enfermedad renal del corazón, entre otras. La dependencia estatal detalló que hasta el momento no hay casos de influenza y ninguna defunción por esta enfermedad en el Estado. No obstante, la Secretaría de Salud seguirá fortaleciendo las acciones de prevención y control de enfermedades respiratorias. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y ante la próxima temporada invernal, es de suma importancia diferenciar los síntomas de COVID-19 con los de la influenza. Aquí se los presentamos. Ante la próxima temporada invernal, el Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a la población a diferenciar los síntomas entre COVID-19 e influenza. El coordinador de vigilancia epidemiológica del IMSS, José Castillo, explicó la importancia de atenderse oportunamente para evitar complicaciones. Es difícil de primera instancia poder decir si es una gripa cualquiera, si es una influenza o si es un COVID. Ya cuando va evolucionando la enfermedad, y voy a decir a los 3, 7 días, si hay una diferencia bien marcada. Por ejemplo, la influenza se caracteriza por un escurrimiento hialino, le llamamos coriza, casi casi agüita. COVID caracteriza porque da esa dificultad para respirar, esa saturación de oxígeno, generalmente las otras, una gripa cualquiera no lo hace. El especialista recomendó consumir frutas de temporada, cuya característica principal es proveer vitaminas que mejoran las defensas y el sistema inmunológico. La vitamina C en los cítricos. Todas las frutas que podamos comer con cítricos, vamos a encontrar esa vitamina C. Hay que incluirla más continuamente ahorita que ya estamos empezando con esta temporada. Ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general o dificultad para respirar, la población debe acudir de inmediato al hospital para recibir atención especializada y evitar la automedicación. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. En Información Nacional, Suma México, 101,926 muertes por COVID-19. México suma hasta el lunes 101,926 muertes por COVID-19 y 1,049,358 contagios confirmados de acuerdo con la Secretaría de Salud. En las últimas 24 horas se reportaron 250 nuevas defunciones y 7,483 casos confirmados por coronavirus. En la conmemoración del 195 aniversario del Día de la Armada de México, el presidente Hernández Manuel López Obrador celebró que en esta ocasión haya sido dedicada a reconocer el trabajo de médicos, enfermeras y enfermeros navales, quienes han laborado incansablemente en la atención del COVID-19. Ha sido una situación extraordinaria el aporte, apoyo y solidaridad para enfrentar esta pandemia que tanto daño, tanta tristeza y tanto dolor nos ha dejado a los mexicanos, dijo el jefe del Ejecutivo. En el evento, celebrado en la Secretaría de Marina, el almirante secretario José Rafael Ojeda Durán refrendó el compromiso y lealtad de las Fuerzas Armadas al Gobierno y Pueblo de México. Este lunes 23 de noviembre inició el Censo de Viviendas Afectadas por Inundaciones en Tabasco. Posteriormente será entregada la ayuda del Gobierno de México destinada a trabajos de limpieza y recuperación de enseres domésticos. Con la participación de 2.000 servidores públicos y la suma de los tres órdenes de gobierno, el censo se extenderá hasta el domingo 6 de diciembre a un total de 1.396 localidades de los 17 municipios de la entidad tabasqueña. Los apoyos se otorgarán por vivienda afectada, no por persona, y el único requisito que se solicitará para el censo es la identificación oficial del representante de la vivienda, preferentemente la credencial del INE, que ya incluye otros datos como la CURPA. La Secretaría de la Función Pública sancionó a nueve empresas contratistas en el sector salud por falsear información e incumplir contratos dentro de una revisión con más rigor a las contrataciones del IMSS e ISTE durante las emergencias por el COVID-19. Surrayó la dependencia. Las empresas fueron sancionadas con inhabilitaciones y multas por más de 18 millones de pesos. Los sancionados son Multicorporación Brexot, Comedic, DeGaza, Insumos Médicos Jeva, Kingsmac, Diviter, Meth Prime, Grupo Constructor Badone y Clayton de México. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, un gusto estar con todos ustedes. Información deportiva y les platico que el entrenador dejó fuera, así es, dejó fuera a Lionel Messi de la convocatoria para enfrentar al Dinamo de Kiev. Ronald Koeman sorprendió a todos con la lista de convocados para la visita del Barcelona al Dinamo de Kiev en la Champions League. Messi no estaba en la lista. Así justificaba el técnico neerlandés la ausencia del argentino. La última vez que el conjunto azulgrana jugó sin el argentino en Europa fue hace casi un año contra el Inter y también a domicilio. La victoria fue culé, pero entonces estaba Ansu Fati. Una ausencia, la del 10, que llega en un momento complicado para el Barcelona, tras un duro varapalo en liga contra el Atlético y unas sensaciones negativas de las que ahora tratará de desprenderse el Barcelona en la Champions, pero sin Messi. Pues ahí está la información, amigos, y los invitamos también en el Facebook de Ahora Deportes a consultar horarios y días de la liguilla del fútbol mexicano. Mario, la información deportiva. Muy buenas noches. Ramiro, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Vamos a la información internacional. Joe Biden anuncia a su equipo de política exterior y seguridad nacional. El virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el equipo de política exterior y seguridad nacional. Designó a su asesor, Anthony Blinken, como secretario de Estado. El canciller del presidente Barack Obama, John Kerry, será el enviado especial para atender asuntos del cambio climático. Linda Thomas-Greenfield será embajadora ante la ONU. Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional, y Jake Sullivan la designó como asesor de seguridad nacional. Asimismo, el cubano-americano Alejandro Mayorkas fue elegido para ser el próximo secretario de seguridad nacional, ser el primer latino en dirigir esta cartera que se encarga, entre otros temas, de la migración. Aseguró que los miembros de su gabinete son experimentados y que han probado sus cualidades en situaciones de crisis. Después de las elecciones de Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump ha tramitado 29 demandas para pedir que se revisen los conteos o se anule el triunfo de su rival Joe Biden en determinados condados. Sin embargo, solamente una impugnación fue aceptada en los tribunales locales y las otras 28 fueron rechazadas. Esta cifra incluye las demandas tramitadas entre el 3 de noviembre y el 20 de noviembre pasados. Un centenar de manifestantes quemaron el Congreso de Guatemala en una protesta contra la corrupción que exige la renuncia del presidente. Los manifestantes fueron desalojados con el paso de los minutos mediante el lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional Civil, obligándolos a dispersarse y evacuando a la calle. El ministro de Gobernación, Henry Reyes, ha tachado de actos terroristas la quema del Congreso y ha acusado a los manifestantes de usar armas contra los agentes. El Congreso en llamas, en medio de un clima de protestas en todo el país en contra de la corrupción, exige la dimisión del presidente Alejandro Llamatey. Las direcciones regionales de salud y los equipos unificados de trazabilidad intensificaron las jornadas de hisopados y las acciones de trazabilidad en corregimientos que han registrado un mayor número de casos de COVID-19 en Panamá. El Ministerio de Salud impartió instrucciones a las regionales de redoblar los esfuerzos como parte de la estrategia para el combate efectivo al virus. Saludos en Ahora Noticias, Luz Morales, hay que seguir con las medidas de sanitización y con las brigadas será todavía mucho mejor. Yo y Ortega, saludos cordiales, tengan una excelente noche. Zenón Fuentes Mesa, buenas noches, saludos desde Ixtacuixla. Gracias a usted por habernos acompañado esta noche. A nombre de todo el equipo y como siempre le deseo que descanse y que tenga muy buena noche. Gracias a usted por habernos acompañado esta noche.